Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos Achala y que linda vida volver a andar la distancia Caminar tus calles viejas sentí tu nueva fragancia El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Yo era un grito de mi gente, un grito que se quemaba Como bracita en el fuego, como cigarrito y chala Y de soles y de lunas solito me fui criando Y de soles y de lunas solito me fui criando Entre medio los cantores florecidos dentro del alma Primavera que llegaba de capullo y flores blancas Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron Soy el fruto de la vida de dos ramas que se unieron De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos Y en el beso de mi madre sube a cabalgar mis sueños En un mundo de ilusiones, de música y cantos llenos Quise volverme en la noche, soy cucutucu y cigarras Quise volverme en la noche, soy cucutucu y cigarras Un corazón de vida la quise ser parche de caja Para que alivienes pena en día o en noches largas Y de soles y de lunas solito me fui criando Y de soles y de lunas solito me fui criando Santiago vuelvo a tu lado, quiero ser caro en mi llanto Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango